Los atletas clasificados a los Juegos Panamericanos no descuidan ningún detalle en su preparación. El atleta Miguel Ferrera después de superar una lesión ya se reporta listo y con el deseo de conquistar medallas en los Juegos en Lima, Perú. Me siento bien, me siento bien. Estoy terminando de salir de un par de lesiones que se dieron en el mes de marzo. Por temas de entrenamiento no se han podido tratar de la mejor manera y eso ha venido a reintelizar la recuperación. Sin embargo, los trabajos no se han detenido por ninguna razón y lo que esperamos es estar a tope para la Juegos Panamericanos y que eso no sea motivo de merma a la hora de la exigencia de la competencia.